El momento es supremamente importante para que no solamente el país piense en lo agrario, piense en los campesinos, en el problema de alimentación, sino para que piense en cuando construir el tránsito hacia la paz implica primero que todo hacer paz consigo mismo con sus constitutivos históricos. Eso es mirar el sol. Gracias por ver el video.